Alfonso Prada denunció a Armando Benedetti ante la Fiscalía por afirmaciones calumniosas tras revelación de audio. El exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, acusó al exministro Prada de supuestamente robarse el Ministerio del Interior con su esposa. En la mañana de este lunes 5 de junio, el exministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que denunció al exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, por sus afirmaciones calumniosas, esto después de que revista Semana revelara explosivos audios que tocó directamente al presidente Gustavo Petro y lo que fue su campaña en el 2022. Hemos denunciado en la Fiscalía las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones, trinó el exministro del Interior. Prada aseguró que siempre obramos con tal transparencia y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el Ministerio, radicada en la madrugada de hoy en la Fiscalía por nuestro abogado el Dr. Andrés Garzón Roa. Cabe recordar que en los audios Benedetti acusó a Prada de supuestamente robarse el Ministerio del Interior con su esposa.